Hola. Bueno, pues repito, soy Borja Álvarez, subdirector de Industrias, Culturas y Mecenazgo, que vengo en representación del director general, que finalmente no ha podido acudir. Os doy la bienvenida a todos en la Secretaría de Estado de Cultura. Creo que tenemos por delante una jornada de lo más interesante, que se centra en un punto que para nosotros es la clave, el cuello de botella para las industrias culturales y creativas, que es el acceso a la financiación. Nosotros creemos que la cultura, además de todos los valores que tiene, los valores de cohesión de la sociedad, de crear comunidad, también puede ser una industria y puede ser, si no rentable, por lo menos sostenible. Incluso en muchos casos rentable. Hay un estudio a nivel europeo que habla de la rentabilidad de las industrias culturales y creativas, que dice que a nivel europeo hay una rentabilidad media que puede llegar al 9%. En España es más baja, pero creemos que tenemos que trabajar en esta materia para hacer ver a los agentes financiadores que la cultura también puede ser una industria y, por lo tanto, puede ser objeto de inversión. Por daros algunos datos que aparecen en la cuenta satélite de la cultura y que recogemos también en nuestro plan de fomento de las industrias culturales y creativas, el sector cultural y creativo aporta aproximadamente el 2,4% del PIB, y el 3,2% si consideramos todo el conjunto de actividades económicas vinculadas con la propiedad intelectual. Además, y esto yo creo que es fundamental, emplea unos 544.000 puestos de trabajo y es que, además, es un sector creciente. En los últimos datos que tenemos, que son de 2015, el empleo estaba creciendo en un 5,8%. Por lo tanto, es un sector que, además de que puede ser objeto de negocio, es que crea muchos empleos. Y, además, como he dicho al principio, las industrias culturales y creativas tienen otras muchas virtudes porque impulsan la innovación económica y social en otros campos de la economía española. Por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías de la información, la comunicación, la innovación, el turismo, y, como he dicho, crean sociedad, crean cohesión. Y eso es una cosa cada vez más importante. Sin embargo, nosotros detectamos en nuestro análisis anual que, muchas veces, las industrias culturales y creativas son vistas como una actividad no económica. ¿Y por qué tenemos este problema que aleja a los agentes financiadores y a las industrias culturales y creativas? Bueno, creemos que, en primer lugar, hay muchas ideas equivocadas, muchos prejuicios que tenemos que intentar solventar. Y, además, pensamos que también hay ciertos déficits, tanto en un lado como en el otro. Las industrias culturales y creativas tienen que hacer un esfuerzo, los gestores culturales, por profesionalizarse cada vez más, por tener herramientas de gestión de negocio, herramientas de marketing, para poder presentar sus planes de negocio de forma convincente. Además, tenemos el problema de la valoración de los intangibles, que son el principal activo de nuestras industrias culturales y creativas, y que, en muchas ocasiones, no son fáciles de valorar por el sector financiero. Aquí entramos en el tema también de la propiedad intelectual, de en qué medida conocemos cómo valorar la propiedad intelectual, en qué medida conocemos qué derechos nos otorga y en qué medida es protegida. Y creemos que se van haciendo avances también en este sentido. Y, además, otros puntos que afectan al acceso de las industrias culturales y creativas al crédito son el pequeño tamaño de las industrias culturales y creativas en nuestro país. La gran mayoría no es que sean pymes, es que son micropymes o autónomos, que incluso muchas veces dedican solo un tiempo parcial a su proyecto cultural. Por eso le damos mucha importancia a nosotros al asociacionismo dentro del sector, para ir creando tejido que pueda aprender unos proyectos de los otros, para tener esas herramientas de profesionalización que faciliten el acceso al crédito. Por eso, una de las misiones de nuestra subdirección y también de la unidad Cultura y Mecenazgo que pusimos de largo durante el pasado otoño, es poner en contacto al mundo financiador, sean mecenas, que es a lo que nos dirigimos habitualmente a través de Cultura y Mecenazgo, o sean entidades bancarias o nuevas entidades financiadoras en todo el entorno del fintech, luego vamos a hablar de crowdfunding, pero también podríamos hablar del crowdlending, para que financien proyectos culturales. Se trata de hacer una relación de interacción entre estos dos pueblos para que se comprendan mejor y se encuentren. Muchas veces no se encuentran de una forma tan eficaz como a nosotros nos gustaría. Por eso, pues vamos a tener tres mesas. La primera mesa va a discurrir sobre las plataformas de crowdfunding y la verdad es que tenemos una participación de lujo, porque tenemos a las principales plataformas de crowdfunding en el sector creativo de nuestro país. Tenemos a Verkami, tenemos a Mecenalia, a Goteo y a Patrocíname. Una segunda mesa con la banca tradicional, en la que yo por lo menos tengo muchas ganas de escuchar cuál es su opinión sobre los proyectos del sector cultural y creativo, donde estará el Banco Sabadell, Triodos Bank, Bankia, y también Crea como una entidad avalista, que desarrolla precisamente ese papel de puente entre el sector financiador y el sector creativo, con mucho éxito, tengo que decir. Y finalmente, acabaremos con una mesa que nos intentará explicar cuáles son las posibilidades jurídicas dentro de la ley de mecenazgo para la colaboración entre empresas y el sector cultural y creativo, fundamentalmente a través de dos vías que muchas veces no son tan conocidas como debieran. Los convenios de colaboración con empresas y los acontecimientos de excepcional interés público. Espero que disfrutéis de la jornada y, en todo caso, os recuerdo que esta es vuestra casa y que, a través de Cultura y Mecenazgo, estamos siempre abiertos a asesoraros y apoyaros en la medida de lo posible. Doy paso a Néstor, que es el jefe de la Unidad de Cultura y Mecenazgo, y que os va a presentar la próxima mesa. Muchas gracias.